De la mente del joven cineasa tijuanense Arturo Solís llega el cortometraje Nubes Negras. Arturo ha dirigido dos largometrajes, Apocalipsis Zombie, Una Guía de Supervivencia y Apocalipsis Zombie Orígenes. Ahora toma el formato de cortometraje para contar una historia distinta a lo que ha realizado. Ahora es un drama con tintes de terror psicológico. Nubes Negras está basado en un relato que yo escribí en febrero. Y aparte queríamos hacer algo diferente porque quería yo salirme de los zombies, de Apocalipsis Zombie. Entonces se da esto y se da un concurso de la Secretaría de Turismo donde me gustaría participar. Entonces escribo esto y yo le platico al actor y él me dice que sí. Es una historia de un escritor que se va de vacaciones a buscar inspiración, pero no la encuentra. Entonces comienzan a pasar una serie de cosas que al final lo llevan a más cosas más raras. Y ya después descubrimos el porqué de la historia. Ese cortometraje está participando en un concurso de gobierno del estado y en Short Short Film Festival de México. Arturo además se encuentra terminando de producir y editar Apocalipsis Zombie Orígenes, la segunda cinta de su trilogía de zombies. Todo su trabajo es completamente independiente. Es más fácil para mí, es más fácil porque ya no tengo tanta gente a mi cargo. Pues con Apocalipsis Zombie es otro rollo. Hay mucha gente atrás de mí, hay gente a cargo de mí. Y pues es más gente, más producción. Entonces yo disfruté mucho hacer este corto porque es un relato que yo escribí. Entonces no es basado en otro libro ni nada. Entonces es original. Fue fácil, creo que fue como todo salió como a la primera, las primeras escenas y me gustó mucho. Fue como una experiencia increíble poder trabajar con ellos y al final el resultado que me gustó mucho. Al final uno es el mejor crítico de su propio trabajo y me gustó mucho. Arturo está consciente que como joven creador y trabajando de manera independiente hay que tocar muchas puertas y buscar los espacios para poder proyectar su trabajo. No dejar de insistir hasta conseguir el apoyo para difundir su material. A veces los espacios no se abren para muchos proyectos. Entonces eso es como que lo que molesta y la gente no se acerca. Los jóvenes más que nada no se acercan a difundir sus trabajos por miedo o por alguna otra cosa. Porque les cierran las puertas en un lado y ya se agüitan. Pero pues no, hay que seguir intentándolo y pues sí se puede. Nubes Negras se presenta este viernes 29 de marzo a las 7 de la tarde en Cinemático Café como parte de una selección que el cine club El Vampiroscopio ha realizado. Es una noche de cortometrajes locales. Para California es Alejandro Sevilla.